Y de noche cantaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los muros cantará ¡Oh! 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 Una canción que cantamos en toda Latinoamérica Dice así Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú ¿Cuántos tienen un dios todo poderoso? Las palmas aquí Alguien puede usar sus pies ¡Arriba! A ver si se recuerda Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pienso en el día Que me libero Quiero cantar, cantar, cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pienso en el día Que me libero Quiero danzar Danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pienso en el día Que me libero Quiero gritar Gritar Quiero olvidar Gritar 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 Vamos, me dale Gritar Quiero gritar Quiero cantar Quiero cantar 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 Arriba Quiero danzar 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 Quiero gritar 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 Quiero gritar 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 Yo quiero gritar Yo quiero gritar